En los municipios veríamos la fortaleza del presupuesto municipal y por ende más obra pública en el Estado y en el municipio. No queremos salidas fáciles. El traslado de este impuesto o este pago a los ciudadanos lacera gravemente su economía y constituye un cobro hormiga, un robo hormiga que se hace mensualmente o bimestralmente sobre el recibo de todos los ciudadanos, ya no del municipio sino del Estado, como se quieren hacer. Sabemos que los municipios pasan por problemas económicos, pero esto es un problema a nivel nacional por lo que se deben esforzar por incentivar la recaudación mediante otras formas legales, repito, como el impuesto predial, el cobro de aprovechamientos y derechos a giros negros, ambulantes y a otros rubros y también regularizar sus sistemas de operadores de agua para lograr autonomía y recursos propios y fortalecer sus finanzas. De permitir esto estaremos dando paso, como comentó el diputado Ignacio Mier, a la privatización del alumbrado público o a una concesión más que no permitiremos todos los poblanos y poblamas. Por eso hacemos un llamado, hacemos un llamado a toda la ciudadanía a oponerse de manera determinante al cobro sobre el uso del alumbrado público, toda vez que es deficiente y ataca y atenta las finanzas del municipio. Y también hacemos un llamado a que no chantaje el presidente municipal con endeudar con más de 200 millones al año al municipio y con ello lacerar y empeñar las finanzas públicas municipales.